Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a vez más a Ocelot Strategy, soy Rela y estamos aquí en un nuevo vídeo. Aquí os vengo a presentar el inicio de una nueva especie de serie, ¿vale? Una especie de serie corta que a lo mejor no tiene fin. Todo depende de cómo se vaya evolucionando este evento. Y bueno, os voy a explicar un poco de lo que trata esto. Bueno, la junta de clanes hispanos es un invento, una especie de alianza que hemos hecho algunos clanes españoles para jugar todos en un mismo evento. En los cuales tendremos un mapa de conquista, que será un mapa de España, con cada una de las comunidades autónomas, que será una casilla en el tablero, como quien dice. Estará dividido, pues la mitad será por la parte de los franceses y la otra mitad de España será por la parte de los españoles. Tendremos también tres puntos de conquistas, que estarán posicionados en lugares estratégicos o en puntos en los que hubo batallas importantes. Vais a ver a continuación la batalla de la Albuera, ¿vale? La batalla por Extremadura. En los cuales el ejército francés nos está atacando, ¿vale? Está intentando conquistar Extremadura. En los cuales nosotros estamos defendiendo del ejército francés. Vais en el mapa, ¿vale? Que os estoy poniendo ahora en pantalla. Este es el mapa histórico en el cual, pues, un desarrollador llamado Kukobi de mapas, pues ha plasmado perfectamente sobre el juego. O sea, lo que estamos jugando, o lo que vais a ver a punto de ver ahora mismo, es a escala de Warband el mapa de batalla. O sea, los puentes, los ríos, los árboles, las casas, están exactamente colocados donde estuvieron en ese momento y en esa época. Y bueno, ya os dejo de rollo y os dejo con la batalla. Espero que os gustara la intro y que os guste la idea de continuar esta especie de serie y contar un poco más al principio de cada vídeo sobre el contexto histórico y la batalla en los cuales efectuamos esto, pues, ponedlo en los comentarios. Acordaos que también tenéis en la descripción nuestras redes sociales y nuestro grupo de Steam que nos podéis seguir allí. Venga, os dejo con la batalla. Disfrutarla. Hola, son Martes. Seguimos, seguimos. Abríos más, abríos más con el polax, ¿eh? Ah, con una de izquierda es enemiga. Eh, no, o sea, tú dispara al frente. Todo lo que está enfrente es enemigo. Donde sale el humo, donde sale el humo, tú dispara. Los cabrones están medio cuerpo. Y ni caballería. En la caballería también, fuego a la caballería. Caballería a la derecha. Caballería, ¿dónde va lo de Alcántara, tío? Y eso, tío, tío. La carga al río, ¿sabes? La carga al río y gan, los tíos. Cuatro, tío. Son cuatro, ¿dónde va? Y está formando otra línea. Sí, tú no has visto a la caballería bolivariana. Está casi todo a la derecha, gente. De mañana, tío. Venga, esto. Venga, vamos, seguimos disparando. Sky of Potatoes. Están formando líneas cerradas, ¿eh? Fuego, 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 sí, sí. El sitio es una mierda, tío. Sí. Estrela, ¿quieres que coja el cuchillo de este tiro que ha muerto? Sí, coge lo mejor. Y voy a disparar. Mi forma de total. Ya, tío, vayan una. ¿Qué cojones? Me voy a retirar de aquí, ¿eh? Nos están disparando demasiado. Alto, fuego. Vista izquierda. Conmigo, vamos. Rápido. Aunque sea sin recargar, venga. Se queda a mi bandera allí, tío. Vamos, captura la bandera. Tranquilo que la coge yo. No, ya, si ha salido con bandera, tienen que protegerla hasta la muerte. O sea, no la regalen. Esa es. Perdió, iglesia, tío. Ah, píllame el rebuffo ahora. Está bien. Línea aquí extendida a mi derecha. Y fuego hacia la línea que se acerca. Venga. Esto sí puedes pistar. Fuego, fuego, fuego. Tienes muchos, ¿eh? Sí, sí, fuego a los tiradores que bajamos. Van a cruzar. Tías, tan fuerte. Loco de mordo. Madre mía, tío. Huye el 2 de versículo, ¿eh? Venió. Vale, gente, doble línea extendida hasta la izquierda cuando recarguemos. ¿De la izquierda? Sí, de la izquierda, sí. Vale. Y no se agachéis al río, si tienes que agacharlo. Doble línea extendida. Venga, flaco. Venga, va. Vamos. Uno pa'lante, tal cual. Venga, vamos. Uno pa'lante, otro pa' atrás. Uno pa'lante, otro pa' atrás. Como decíamos. Y fuego de creación, ¿no? ¿O qué? Primera sección apunten. Primera sección fuego. ¿De dónde va? Repliegue. Repliegue, ven. Segunda sección apunten. Primera sección a fuego. Repliegue hasta atrás. Repliegue. Venga, recargamos. Primera sección, recargamos. Deja la bandera. ¿De dónde fuiste? Deja la bandera. Pues estabas aquí atrás, ¿no? Sí, sí, que es que me entendí otra cosa. No, no, no. Ahora sí. Te les ve, tío, encima. A ver, tú tienes que estar aquí. Aquí. Segunda sección, avancen hacia mi posición. Segunda sección, fuego a la infantería de línea que está formada a la izquierda. Y fuego y repliegue. Perdón, me paré ahí. Como viste, segunda sección. Primera sección apunten. Primera sección, fuego y repliegue. De atrás, venga. Primera sección apunten. Para el número. Primera sección, fuego. Hacia atrás, repliegue. Se da más a nadie, ¿vale? Pero al menos mola, queda en plan película. Primera sección, apunten. Aunque no demoníes. A la izquierda, está muy cerca. Nada, está roto los mosquetes. Luego, volvemos a columna. Conmigo. Mosquetes de suor, man, estos. Conmigo. ¿Dónde estás, my friend? Conmigo, vamos, columna, ya, sin recargar. Joder, nos han dejado solísimos. Hombre, son líneas. Ellos no pueden hacer las formaciones guay nuestras. A ver, tenemos poco manpower este. Astiobélico. El BAM ya se retira. Tenemos los mantenimientos de ejército. Eso es lo que pasa. Uy, mucho paradoxero aquí. Por lo menos no nos van a meter. Sí, sí, es privado y yo. Hay que poner a apurar los restos, ¿eh? Esclav de barro. Algo aquí, apunten, media vuelta y fuego de excreción. Venga. Cuidado, banderillero. Venga, fuego, fuego. ¿Tampana extendida o en línea? Extendida. Extendida, extendida, extendida. Abriros más, abiros más. Los de la derecha que se abran ahí porque si no... Abriros, abiros. Me hueco, man. Mira cómo van a ir, abríos cuando recarguéis. Venga. Mira cómo vienen, colega. Van a fusilar, abríos. Mira la caviaría. Tu señor Sauron los ha invocado. Lo voy a poner aquí porque... Alto fuego, recargamos. Vale. Apunten. A la cabeza, con la retícula cerrada. Fuego. Muy buena, venga, vamos. No matamos a nadie, bien. Venga, sí. Muy buena. Venga. Con la retícula cerrada, apuntar a la cabeza. A la cabeza, a la cabeza. Sí, sí, pero es que los tiros van a donde quieren. Fuego, van a goy, presión. Tío. Que mierda de mujeres. No llegan, tío. No llegan, no se pasan... O sea, no hay balística ninguna en este juego, tío. O no llegan, o se pasan. Estamos dando horas, eh. Pero es que la escopeta de los gitanos de la feria. De la feria de Málaga, tío. En la artillería... Tenemos una línea en nuestra espalda, más o menos, Grela. Sí. Alto el fuego. Están matando a todos, tío. A ver si podéis acabar con esa línea que tenemos a la espalda. Mira lo que hacen. Mira las pelotas que hacen. Fuego dispreciado, nosotros seguimos. La van, a ver si puedes acabar con esa. La van, es como locos, tío. Si parece que estás jugando al Nokia, la serpiente, tío. Madre mía, qué parís. Es que es normal, se agrupan y los matan a tiros. Hostia. Manda un abrazo. Bueno, bueno. Aunque sea el asustador al... Has matado a Stoddy con los mods de Bethesda activados. Has matado al cielo de patatas. Joder, dos tiros seguidos. Vamos, vamos. Seguimos disparando. Man down. Te robo los cartuchos, Sukhoff. Última te llama Sukhoff. Venga, vamos, vamos, vamos. Aprovechalos bien. Sí, bueno. Toma ahí, hijo de puta. Todos los tiros están... Me están cayendo al mismo lado. Pero no pongan mis cartuchos, que tienen mala suerte. Va a cambiar el día, tío. Voy a cambiar el día, tío. Voy a cambiar el día, tío. Nada, mancha. Nada, tranquilo. Yo creo que aguanta la artillería, la carga. Me quedan ocho. Abazan. Seguimos, seguimos. Cuando os queden seis, más seis. A mí me quedan nueve. A mí me quedan diez. Yo tengo doce. Seguimos disparando, seguimos disparando. Venga, ahora que viene. El cuerpo entero. Uy. Recargamos, recargamos. Alto el fuego, recargamos. Apunten. Alto, alto. Apunten todos. No tengo tiro. Ahora sí. Fuego y cargamos. Venga. Venga, cuidado. Venga, agrupado. Cuidado, cuidado. Jora en equipo, que somos muy buenos. Lo voy a rodear por detrás. Te sigo. ¿Va bien el cerro? El cerco de pavía. Cabacho de mierda. Dale. Cuidado, cuidado, cuidado. Es que estos caballos se van a disparar porque el cuerpo a cuerpo ahora no nos lo comen. Toma, cabrón. Toma. Ah, chamber. Cuidado, cuidado, cuidado. No, pero se acaba de comer tres chamber ese tío, loco. Cuidado. Cuidado. Coño, tío. A ver, avisado. No, no. Toma. Venga, sí. Muérete ya. Cuidado. 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 Bueno, quedamos nosotros solos, ¿eh? Esto es un terzo. Esto no lo hacemos, gente. No lo hacemos, gente. Viene, viene. Viene. Cuidado, caballería. Cuidado, el tercio de espínola. Diego tenía que estar aquí, chavales. Venga, andaron. Juntos, juntos, juntos. Haced un círculo. Y la caballería Rambo, tío. Haced un círculo. Venga, venga. Gente, cuando vengan varios, meteros entre ellos corriendo. O sea, harán pecado. Hacerme caso. Vosotros, esto es un tercio. Ahora, para... Ahora, vivo, poño. Arriba, vivo, poño. Como los cabineños. Ven, se han hecho TK, rodentos. Sucio, bro, del TK. Es que no podemos hacerlo todos nosotros. Es imposible, tío. Estos son unos mierdes de oro. Cree la que ya tengo medalla. La comunidad española es malísima, tío. ¿Por qué será que quedamos nosotros siempre los últimos? Es malísima comunidad española, tío. ¡Por el rey! Da puto eso. Mira la bamba.